Dios mío, vamos a ver, ay señor, yo, yo, hola chicas, qué tal están, ay papá, yo, sí, 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 hola chicas, qué tal están, cómo están, cómo me les está, déjenme ver si ya estoy en vivo. Vamos a ver, vamos a ver, qué pasa aquí, qué pasa aquí, el internet, qué, ay, 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 oye, wow, ay, no he bajado el volumen por acá, vamos a ver dónde andan mis mujeres, vamos a ver dónde andan mis mujeres, vamos a esperar un poquito porque, no, 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 la Marilote no iba a conectarse hoy, pero yo dije, cómo voy a dejar a mis mujeres, MP, hola Marivella, dice de todo, hola Marilote, buenas noches mis mujeres Dolores Rodríguez, besitos mi reina, cómo estás, cómo te va corazón, Luna Isabel, bienvenida Luna, bienvenida chicas, gracias por estar por acá, recuerden siempre que sus likes son muy importantes, muy importantes para que YouTube, pues nos recomiende más, ay, no, chicas, yo no iba a salir el día de hoy, pero yo dije, ay, cómo es posible que yo no les desee feliz Navidad a mis mujeres, porque imagínense, ya viene el 24, hola Betty, qué tal estás, Aleida del Toro, qué amor, necesito para eso, ah, denme un segundo que voy a sacar unas cajas de aquí, hola Betty, qué tal estás, Aleida del Toro, saludos Marilote, saludos para todas ustedes, feliz Navidad, bueno, sabemos que todavía no ha llegado la fecha, pero sí, ay, Dios mío, no tengo, eh, papelitos de limpiar mis gafas, de, ustedes saben que yo soy betún, que yo no miro para nada, y claro, por supuesto, como me acuesto anoche, y estoy estudiando muchísimo, mañana tengo un examen, y por eso, pues, todo, me quise, pero de todas maneras, me quise conectar un poquito para comentarles, y reírnos un poquito todas juntas, de que, eh, no les voy a mentir, acabo de ver el video de Yuki, la del guaso, chicas, y eso me motivó a también, a salir a compartir, aunque sea un ratito con ustedes, tal vez no estaremos los acostumbradas ahora, o hora y media, o dos horas por acá, pues, porque ustedes saben que a veces hay cosas que hay que darle prioridad, María Cuella, hola chicas, feliz Navidad, bendiciones desde Uruguay, bendiciones corazón, bendiciones para ti, Betty dice, saludos cordiales a la comunidad de Marilof, muchas gracias Betty por estar acá, Sonia Sánchez, eh, bonito día, Betty nos dejaron como novia de rancho, dicen anoche, yo la verdad, Betty, estaba caot, porque, eh, estaba súper, súper concentrada, mañana tengo un examen que es valorable, y entonces, mi amor, aquella que te contestaba, estaba dándole, estaba dándole, y no podía, eh, desconcentrarme, yo sé que no avisé ni nada, solo así lo monté en vivo, y me vine para acá, y parece que ya hoy en la mañana me contaron las malas lenguas, hasta mi gorrito de Navidad ya me puse, el mío no tiene cascabel como el de Yuki, pero, pero sí, aquí estamos, y me contaron, chicas, pues, que las dejaron como novia de rancho, que barbaridad, nosotros los nicaragüenses tenemos una historia al lado del sur de Nicaragua, eh, y decimos, cuando nos dejan plantado, decimos que nos dejaron, nos dejaron como la novia de Tola, Tola es un municipio del sur de Nicaragua, y cuenta la leyenda que había una muchacha que se iba a casar, fue a la iglesia y todo, y el novio la dejó plantada, entonces, cuando perdemos alguna cita, o no nos cumplen una cita, entonces, nosotros los nicaragüenses, decimos, nos dejaron como novia de Tola, Pero era de suponerse, por supuesto, chicas, era de suponerse de que eso no se iba a dar así, eh, que si algún día se da, pues, sería bueno, ¿verdad? Porque para que se limen asperezas, y se digan todo lo que se tiene que decir, y tal vez en ese momento, pues, cada quien siga su camino, ¿verdad? Una cosa que lo dudo muchísimo, ustedes saben cómo son las cosas aquí en YouTube, y no decirle, muchachas, que acabo de ver el video de Yuki, ¿ustedes ya lo vieron ese video? No, yo estoy con ese video de Yuki ahorita, cantando la canción, el coro, ayúdame Señor con tu espíritu, ayúdame Señor con tu espíritu. Oye, Oli, bendiciones, mi vida, bienvenida, Oli, feliz Navidad, feliz Navidad, yo sé que no es Navidad todavía, pero ya estamos diciendo, feliz Navidad, Oli, mi gorrito no tiene, no tiene cascabel, no tiene vida propia, como el de Yuki, ay, chicas, no, yo no puedo con esta Yuki, Dios mío, estaba ahorita haciendo cena, y estaba planeando a ver si hacía un ratito en vivo, voy a compartir con las mujeres, tengo que decirle, feliz Navidad, no vaya a ser que me pierda de aquí hasta el 28, 27, no lo sé, que si me pueda conectar, lo dudo mucho, porque ando de pate perro, y entonces decidí, este, ver el video de Yuki que subió hace poquito, lo subió, niña, qué manera de gozármela, qué manera de reír, Dios mío, esa Yuki ocupe esa lengua, señores. Ay, 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 así leches sé, todos los, todos los, mi, 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 así es, Dolores, Dios mío, qué lengua, entonces yo por eso empecé, ayúdame, señor, con tu espíritu, ayúdame, señor, con tu espíritu. María Máximo, bienvenida, corazón, feliz Navidad, feliz Navidad para todas, que espero que estas fiestas sean de, en familia, en compartir con la familia, con las amistades, contarles un poquito de lo que yo voy a estar haciendo estos días, que probablemente no suba contenido, ni, ni este, bueno, últimamente solamente he estado haciendo en vivo, porque ustedes saben de que yo estoy pasando este curso intensivo de alemán, de otro nivel de alemán, para después, este, irme a estudiar lo que yo les he estado comentando, y entonces, pues, no tengo tiempo para hacer blogs, me quedé sin hacer blogs desde hace, desde que regresé de Nicaragua, y bueno, tal vez los blogs los empiece ya el otro año, cuando ya pase esto, que termine esta escuela en febrero, si Dios lo permite, pero bueno, empiezo otro proceso, pero bueno, él dice, el evocar del alma, hola, Alba, hola, Albita, ¿qué tal estás? Hola, Marilove, Marilove, y horóscopos, un saludo, y también dándome apoyo, muchas gracias, Albita, muchas gracias, igualmente para ti, te deseo feliz Navidad, que la pases con tu familia, que sí, nos enteramos también por ahí por el alambre, que estás con tu familia, Albita, y que bueno, es lo mejor, es lo más importante, lo más bendecido, aparte de dinero, cosas materiales, lo importante es tener a la familia siempre unida, cuando se tiene completa la familia, por supuesto, sé que muchas personas en estas fechas, son fechas muy tristes, para ellas, porque ya no están seres queridos, también para, están recién idos, algunos seres queridos, otros no, otros tienen mucho tiempo, pero bueno, lo importante es estar, Alba, me dijeron, me enteré por bocas terceras, por las malas lenguas que nos dejaron como novia toda la, ve, como, ay, que me van a entender, no, como, como novia rancho, ay, Dios mío, no, 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 es que aquí, chicas, yo les he dicho que todo el mundo nos hacemos los valientes, los, los, los valientes, los coherentes, los todos, no, 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 aquí, en esta plataforma se ha visto de todo, gente de que, verdaderamente, el, el público, creo que, no el público de nosotros, que, por ejemplo, el mío, que ha visto blogs familiares, ha visto polémica, ha visto controversia, también, en este canal, porque los tengo acostumbrados a cualquier cosa, a lo que venga el toro, y entonces, eh, pero sí, hay otros creadores de contenidos que no se dedicaban a estos tipos de contenidos, ni se metían, ni, ni se oían mencionar, ni nada de eso, pero ahora está, está surgiendo una ola de, eh, creadores de contenido bastante polémico, bastante, eh, haciendo contenido controverso, controvérsico, ay, señor mío, Jesucristo, y estoy yo, ayúdame, señor, con tu espíritu, hola, Sonia, hola, 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 ¿qué tal estás? Oriol, saludos, y feliz Navidad para todos ustedes, principalmente para toda mi comunidad, para toda la comunidad también de todos, aquí los horóscopos que están, que siempre nos visitan por ahí, y a Albita, a todas, a todas, a Yuki, a mis compañeras también, les deseo una feliz Navidad, y bueno, contarles que yo, mi amor, yo, mi amor, yo, eh, bueno, el 24 voy a pasarlo aquí en casa, con mis hijos y mi esposo, y ya el 25 voy a ir a Berlín a cenar, que nos invitaron a una cena unos amigos, María Victoria, besitos, mi amor, feliz Navidad, y ya el 26, el 26 estoy aquí en casa, pero el 27, mi amor, así, ahí, así me va a ser la bolita del, del, del gorrito, voy para el lado de las suizas, eh, dice, tenemos que cantar villancicos navideños, ay, claro que sí, Albita, claro que sí, villancicos navideños, eh, no, pero es que, Alba, yo acabo de ver el video de Yuki, que si ustedes no lo han visto, las invito que lo miren, pero lleven el rosario bajo la mano, ese video no es apto para oídos sensibles, eh, gente de, muy educada, muy pudier, eh, muy coherente, muy estudiada o preparada académicamente, por favor, pon, yo le voy a decir a Yuki, que le ponga un signo de peligro, yo acabo de ver ese video, yo me lo terminé todito y no me paré de reír y gozar con el video, y digo yo, ayúdame, señor, con tu espíritu, porque el video de Yuki está bastante fuerte, bastante fuerte como ella, Beatriz, mi corazón, feliz Navidad para ti y toda tu familia, bienvenida, dice María Máximo Marilover, dejen sus likes, gracias, así es mi corazón. Santa Claus is coming tonight, I'm holding a morn. I have no interest in lore, there are just child disclosures. Why waste your words when you can just throw punches? Excuse me, I'm not good at this. Ahora, ¿se me escucha mejor? Voy a subirle a mí. Your words when you can just throw punches? What? Helen, se conectaron tus auriculares. ¿Entonces apagé el Bluetooth? Ya lo apagué, se escucha cantar a tu niña, dice. Sí, es que cuando la, es que ella ocupa mi tablet, ocupa mi, ella ocupa mi iPad para jugar, y entonces juega con los audífonos puestos. No, vamos a decir la verdad, usted usa mi audífonos cuando los de usted se le apagan, que es casi siempre, y es así que usted nunca apaga el Bluetooth, así que a mí no me echen la culpa. ¡Qué barbaridad! No oigo otras voces, oigo otras voces, no, oigo otras voces. Pero ya no, Helen, ya lo quité. Chica, ya lo quité. Ay, no sé qué pasa, Sonia, un abrazo. No, sí, ya lo quité. Dígame si se escucha ahora, chicas. No sé qué pasa. Ahora sí, ya, ya nos llegó la Aria. Ay, no, niña, si ella está de lo más tranquila, de lo más bien. No, no, qué va. Entonces, oh, mi amor, le dice, Rosiel, bienvenida, feliz Navidad para todas las que han entrado después de esta pequeña interrupción que me hizo mi hija con sus audífonos y todo eso, que siempre se, ya se escucha, dice lunes, Isabela. Gracias, Luna. Entonces, chicas, pues, yo miré ese video. La verdad es que seguramente va a ser bastante criticado ese video por algunas personas que, por supuesto, pensarán que no está en lo correcto, que utilizó malas palabras. Pero alguien, si alguien ha dejado, para mí en esta plataforma, en estas mujeres de alrededor mío, si alguien ha dejado claro quién es ella cuando se tratan de, ¿cómo les digo yo? Burlarse no, porque burlarse, se puede burlar todo mundo, de todo mundo. Ese no es ningún delito. Pero cuando a ella la tratan de menospreciar, cuando la han tratado de menospreciar como ser humano, como mamá, como persona, como esposa, pues entonces saca a la fiera, como todos y cada una de nosotras tenemos por dentro. Entonces, ese video está no apto para algún tipo de seguidoras. Por eso, yo cumplo con decirlo, o se va con un rosario debajo de la mano para protegerse. O no lo mira, o sí lo mira, pero seguramente le va a llamar la curiosidad de ver, pero dice muchas verdades donde yo la apoyo muchísimo, donde yo digo de que, María, bendiciones mi corazón, María, los bellos, te quedes de rojo. Ay, gracias mi corazón, sí, ya yo a partir de ahorita voy a andar mi amor de puro rojo, de puro rojo, donde me salga el toro y me siga patitas para que te quiero. Dice Beatriz, mi toca y amor. ¿Cómo sigues Beatriz? Porque estabas enfermita. Beatriz, hola, le dice Elba del Alba. Dice, Alba es no Elba. Ay, es que el Alba, yo tengo una seguidora que se llama Elba y tu nombre, pues coinciden por ahí un poquito. Y entonces, chicas, pues me imagino que el video de Yuki, yo salí más porque yo no aguantaba la risa, yo tengo que reírme con mis mujeres, digo yo, y desearles feliz Navidad. El video de Yuki está bastante fuerte, pero como les digo, a veces las personas le crean esa coraza a uno y por eso es que uno tiene que a veces pasar límites que tal vez no los podría, no los tendría que pasar, pero cuando uno tiene que defenderse a capi espada de cualquier tipo de fantoches que se creen con una impunidad ante la opinión de un público, yo pienso de que todos cometemos errores habidos y por haber, yo he cometido muchos errores aquí en la plataforma, pero no me arrepiento de ninguno, pregúntenme si me importa. Pero bueno, uno aprende de los errores, por supuesto, tampoco hay que estarse golpeando como con una daga aquí, la espalda y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Qué bueno que estás mejorando Beatriz, le dice Rosiel. Sí, Beatriz estuvo malita con una gripe, Dios mío, que ni quiera Dios, me la tenía encerrada esa gripe. Dice Dolores, Marilos, es nuestra albita. Sí, sí, Dolores, sí, sí lo sé que es este albita. Es que yo tengo una seguidora que se llama Elba y entonces me confundo, me confundo ahí, pero ustedes me entienden. Dice de todo con la Marilos y chicas del chat, feliz Navidad para todas desde Barcelona, España. Tengo que salir, mira, lo miro en vivo en diferidos. Abrazo, abrazo mi corazón, que la pases bien por España, por la madre patria. Que te vaya bien, que la pases bien y que tengas unas bonitas Navidades. Dice Oli, al que no le guste, que active YouTube Kids y que se vaya a ver los muñequitos. Acá somos todas adultas. Exactamente, Oli, qué bueno que tocas ese, que diste tu comentario así, porque pienso yo, chicas, que yo, en lo personal, yo me voy a referir a mi persona. Yo no me vengo a referir a nadie. Me vine a reír un rato con ustedes, desearles feliz Navidad y a reírme del video de Yuki, que está, que eso no puede, nadie con esto. Pero bueno, yo las dejo ahí, si lo quieren ver, lo ven, y si no, no lo miren. Y entonces, así como dice Oli, todas somos adultas aquí. Hay una cosa que quiero compararles que por supuesto no es tan, como les dijera yo, chicas, no es comparable porque son personas, personalidades, verdaderas personalidades de aquí, de la plataforma. Dice Alba, a mí me toca pasar la Navidad en Londres, gracias a Dios que han venido parte de mi familia. Qué bueno, Alba, qué bueno, te felicito, te deseo todo lo mejor a cada una de ustedes, las Horóscopos, las Marilover, de todas las comunidades que vienen, aquí son bienvenidas las personas que quieran venir a comentar, a practicar con nosotros. Yo no tengo por qué negarle la entrada a nadie en este canal cuando yo estoy en vivo, no tengo el derecho a negarle nada a nadie, a menos que yo active el modo suscriptor, pues entonces ahí solo los suscriptores pues podrán interactuar con nosotros en algunos temas. Pero bueno, yo no soy dueña de YouTube, mis amores, aquí puede pasar hasta mi peor enemigo, hasta mi mejor amigo, Jesucristo que resucite puede pasar. Así es que son bienvenidos todos, 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 de todos los canales habidos y por haber. Siempre y cuando pues se respeten entre ustedes mismas, en el chat, igual pues con conmigo mismo y si no pues me quieren madriar, pues ahí nos madriamos, no hay ningún problema. Qué guapa señora, saludos hermosa Marino. Pavi, mi corazón, feliz Navidad. No, mi amor, es que yo hoy me compré mi gorrito porque mañana tengo una una actividad en la escuela y tengo que ir con este gorro, niña, por Dios. De nada, Alba, y te deseo todo lo mejor al futuro con tu caso, de verdad, te lo digo de todo corazón, te deseo, Alba, que, que Dios te dé la fuerza, la interesa y que tengas, por supuesto, apoyo total de tu familia con tu caso y que se haga justicia en tu, en tu persona, a tu persona. Entonces, chicas, les decía que hay cosas que podemos comparar. Estuve viendo y estuve siguiendo un poquito la polémica que armaron. esta vez si fue armada la polémica de, que armó Juan de Dios Pantoja con la Kimberly Weiser por, por estrategia de, estrategia, estrategia de aquí, de sus negocios que son celebridades. La Vizcorneta, bienvenida corazón, feliz Navidad para ti y toda tu familia. Y entonces, chicas, estuve dándome a capítulo, me llamé a capítulo porque Oli hizo un comentario que me pareció muy, muy de acuerdo con lo que yo les voy a decir hoy. Referente a todas mis suscriptoras, suscriptoras y no suscriptores, aquí todas somos mujeres adultas, aquí no hay ninguna niña, aquí no ha habido nunca una niña escribiendo en el chat o compartiendo opiniones con adultos que están aquí. Considero que sí, el canal pasa por muchas metamorfosis que son los contenidos y que te pueden gustar y que no te pueden gustar, pero hay algo que yo que he visto en los últimos días de que yo no culpo a los seguidores que se han ido y que se puedan llegar a ir, no los culpo, yo no los, jamás he ofendido a un seguidor mío, jamás lo voy a exponer porque no me gusta esto y lo otro, yo siempre igual con la Oli, yo me he agarrado de los chongos, ahí está ella que no me va a dejar de metir, nos hemos agarrado del chongo a veces aquí y debatimos y aquí estamos, ella siempre está aquí cuando ella puede, por supuesto, porque a nadie se le obliga estar donde no puede estar y esto y lo otro, pero la Oli conmigo, la Oli y hacer conmigo se han agarrado del chongo, pero ahí están, ahí están porque son mujeres adultas y hemos compartido opinión, yo siempre no, Fabiola mi corazón, Fabiola está por ahí y no la mira entrar, Dios mío, pero bueno, ah y Fabiola y entonces son metamorfos, pasamos eso como una metamorfosis, yo entiendo de que a ustedes no les pueda y estas palabras son dirigidas únicamente para mis seguidoras, de corazón mis seguidoras leales, ¿por qué comparo los temas con esta polémica grande que se dieron cuenta todo un público que era mentira lo de Kimberly Baisa y Juan de Dios Pantoja, porque a ellos se les había en el 2020 se les había inventado polémicas tras polémicas se les inventaron a esa pareja de influencers, esas sí son grandes ligas, no es nada comparado con esto que estamos viviendo aquí en YouTube, pero sí se les inventaron tanto, que ellos decidieron con su manager o con sus personas que a ellos los dirigen sus negocios aquí en YouTube pues hacer una polémica, crear una polémica ellos mismos para promover un disco de la Kimberly o un disco de Juan de Dios Pantoja como haya sido, la cuestión es que ese ejemplo a mí me queda claro aquí en YouTube, yo les voy a decir algo, yo aquí no he armado ninguna controversia que me he metido en todas sí, sí, yo no lo niego y ustedes son testigos y estas palabras son para mis suscriptoras, si usted no se siente a gusto hoy en día porque usted me aplaude una cosa a mí, usted me aplaude una cosa a mí cuando le cae mal la otra persona, es lo que yo he estado viendo no con todas mis suscriptoras, pero con algunas, a esas personas yo sin mencionarlas, yo les voy a decir esto, gracias, gracias por el tiempo, si ustedes ya tomaron su decisión de irse del canal, yo les doy las gracias por el tiempo que me acompañaron y hasta donde quisieron acompañarme, pero es algo de que es iluso y es respetable porque se los respeto para estas personas de que no quieran, pero es que no quieren ¿por qué? les voy a decir por qué, yo no le voy a contestar más aquí a nadie que no me genere ni vistas, no me genere algo que valga la pena, no le voy a volver a contestar a nadie, a mí, de mi persona todo mundo que quiera decir algo lo puede decir y como yo siempre les respondo pregunten si me importa, perfecto, a mí lo que me importa es tener una comunidad que me ha aceptado tal y como yo soy con mis impulsos y mis virtudes. Dice María Maxi, yo estoy viejito, no sé de quién habla, no hablo de nadie en específico, pero sí, miren, lo que yo les quiero decir que hay algunos seguidores que ustedes aplaudieron y me estoy refiriendo a ellos a las que les quede el saco que se lo pongan, esto no es ninguna falta de respeto, esto no es soberbia o si lo van a llamar como ustedes quieran, pues gracias. Cuando yo le tiro a fulana de tal, ahí me lo aplauden, me lo aplaudieron siempre. Cuando yo tenía controversia con Yuki, la del guaso, y le decía bruta, ignorante, cuerpo de yuca, todo el mundo, vean, bravo, bravo Marilón, bravo, perfecto. Me le tiré a la sevillana cuando ella se hace la graciosa, me le vuelvo a tirar, no pasa nada, aquí estamos para divertirnos, me lo aplaudieron y estoy refiriéndome directamente a estas personas que si quieren venir están invitadas a debatirme por qué ahora no le gusta alguna forma de mí. Que yo utilice un vocabulario, yo aquí yo no utilizo vocabulario tan vulgar, digámoslo así, porque esa es la palabra, pero un putazo y un madrazo, cualquiera lo dice y si es para defenderse mucho mejor porque en la vida real, la vida real es la vida real, esto es una plataforma, esto no es la vida real, yo apago esta cámara y me voy a hacer mis oficios, o me voy a estudiar o voy a ver una película con mi esposo y mi hija y se acabó. No significa que uno no le ponga el corazón y el aprecio a las personas porque yo aprecio a muchísimas de mis suscriptoras y ellas lo saben. Entonces, ¿por qué cuando la Marilove le contesta a una creadora de contenido que que no es vulgar que no es polémica que no es que no hace contenido de controversia que es coherente que es respetuosa y vengo y hoy salgo y se mete esa persona conmigo inicialmente vengo y le respondo para atrás me concentro para no faltarle el respeto y no le gustó entonces significa que la lealtad aquí no existe y yo lo he dejado muy claro yo no necesito Beatriz no ha estado conmigo al 100% en algunas cosas y yo respeto la opinión de mi Beatriz y ella respeta la mía porque eso es lo que valoramos en el respeto si usted me aplaudió cuando yo estaba en la caliente tirándole a la de Sevilla tirándole a Yuki y diciéndole barrabasadas y medias porque ahora con otra creadora de contenido que ella misma se autodenominó que me iba a crear una polémica conmigo o una controversia no sé un problema conmigo entonces ahí no no la Mariloja está mal la Mariloja hizo mal y sin embargo ustedes están viendo con qué autoridad y seguridad y soberbia actúan ahora este tipo de personas que sin mencionar a nadie que el que le caiga el guante que se lo plante con qué seguridad afirman las personas de los de los calificativos que utilizan para describir y menospreciar y este y ofender a otra creadora que lo que hizo fue concentrarse para no para no faltarte el respeto entonces ahí sí yo digo de que la lealtad al del suscriptor al creador de contenido no existió nunca porque yo estoy de acuerdo de que no siempre estén conmigo al 100% como les digo yo con Oli me ha agarrado del chongo y yo las he dejado comentar en este canal siempre siempre ustedes si así es Beatriz si ustedes se molestaron porque yo no sé cuántas son ni cuántas fueron ni quiénes ni quiénes fueron pero si ustedes saben con quién con quién a quién se lo han compartido su molestia Feliz Feliz Navidad mi gloriosa hermosa un beso entonces chicas yo lo lamento muchísimo pero no puedo aceptar esa opinión de ustedes hoy en día de que cuando le tiro a fulana de talco fuerte me le tiro de frente me doy de putazo con esa persona me aplaudes para acá pero si hay otra persona que tú sigues que te agrada que no es polémica que es coherente y respetuosa si viene y me hace un contenido a mí y yo vengo y salgo y le respondo aunque no le falte el respeto ya no te gustó a ti y lo estoy hablando a estos suscriptores o a estas suscriptoras que me di cuenta pues que están un poco molestas entonces yo les pregunto yo les gustaba cuando yo estaba en polémica dime y direte fuerte solo con azúcar o con yuki o con la que se me apareciera entonces esa es la gran diferencia de manejarnos con el respeto y la lealtad yo sé que ustedes a mí como suscriptoras no me deben ninguna lealtad porque quien soy yo ustedes me apoyan pero vamos a ser vamos a ser reales vamos a ser reales si yo estoy contigo si yo estoy contigo estoy en la buena y en la mala y muchas aquí si me han dicho a veces Marilos ya déjalo así por favor no te metas ahí Marilos no le contestes Marilos esto Marilos lo otro yo las acepto pero la decisión al final es mía y si ustedes me aprecian y me apoyan en el contenido que sea ustedes si es si es que yo le hago contenido a una a una creadora que ustedes apoyan y le tienen aprecio ustedes pienso yo que tienen que analizar las dos cosas las dos partes y verlas por ambas iguales por ambas iguales espérate espérate una es Marilos que es polémica la otra no es polémica ah pero es que la otra empezó y está diciendo esto hay que analizar y escuchar las cosas no porque una persona aparente una mayoría de edad o sea coherente o respetuosa tiene la razón y la Marilos la impulsiva la que se autoprogramó fanática y esto lo otro porque eso como lo dijo Erlinda como lo dijo Erlinda en su video señores hay que ver las cosas con objetividad yo no digo que apoyen 100% a la Marilos en lo que la Marilos dice y como actúa no ese no es el concepto que yo tengo para este canal yo para eso cierro este canal y yo no me da no es que me da lo mismo porque si me daría lástima porque tengo verdaderamente suscriptoras muy que se si te tienen que agarrar del chongo conmigo aquí en el live se agarran hola mi Fabia hermosa feliz navidad para ti y toda tu familia mi corazón entonces chicas yo por eso les quiero les he dedicado estas palabras a mis suscriptoras de estas suscriptoras que están un poco molestas porque decidí responderle a una persona que ustedes tal vez querían que ustedes respetan y siguen entonces con qué razón si un día me apoyaste porque era fulana de tal solo porque fulana de tal ahí si me apoyaste y yo no te digo que me apoyes el 100% sino que te quedes ahí neutra ok espérate yo apoyo a Mariló porque siempre le he apoyado esta vez no estoy de acuerdo con ella pero también hay que ver con objetividad la otra parte con qué autoridad salen y dicen que sos esto que sos lo otro que sos la más que sos la menos y ustedes no miran el comportamiento corporal señores no hay que ser estudiado para ver la rabia y la indignación que tiene una persona hacia otra persona más cuando somos las criadoras estas de que damos el rostro porque hay otras criadoras que es muy fácil para mí sería muy fácil chicas decirles ok chicas de hoy en adelante no hay más rostro de la Mariló estoy flaca estoy gorda estoy esto estoy lo otro estoy pelona tengo peluca y ya nadie me vuelve a ver la cara para mí sería muy fácil pero no soy así porque yo empecé dándole compartiendo con mi gente mi rostro ustedes me han visto mis expresiones cuando estoy triste cuando estoy enojada cuando estoy que me llevan los diablos cuando tengo las ganas de ir de impotencia de llorar ustedes me han conocido en todas mis etapas y esto me estoy refiriendo a estas suscriptoras mías que sé que algunas están molestas porque yo decidí contestarle a una persona que comentó algo de mi tema después le respondí diciéndole que no le había faltado que si hice esto era por esto por esto para no faltar el respeto me mandaron a que faltara el respeto perfecto si yo no tengo que respetar a nadie como bien lo dije en mi último video que me dediqué a eso y esto no es ni réplica ni respuesta para nadie pero claro por supuesto pero como hay seguidoras mías que se enojaron y otras partes de seguidores que no son míos que por supuesto son de son seguidores de la esta señora de España que están comentando en ese canal entonces eso favorece favorece a que las opiniones de los demás cambien de color como el camaleón y yo les voy a decir con todo el respeto del mundo que mi comunidad se merece y de las seguidoras que han decidido o ya tomaron la decisión no volver a comentar o no volver a apoyar a la Marilov yo hoy en día les digo gracias por el tiempo que estuvieron en mi canal muchísimas muchísimas gracias de todo corazón se los agradezco pero si ya aquí este no es su lugar entonces que le vaya bien porque todo en la vida es como una metamorfosis hoy se fue usted mañana vienen 20 hoy se fueron 20 mañana vienen 10 esto no es una competencia y entonces por eso les digo que para mí parece que no me conocieron estas personas porque para mí la lealtad no significa que estén 100% conmigo tienen que agarrarse del chongo aquí en el canal porque yo siempre las he dejado y las dejaré ser libres de expresarse contra quien sea sea que sea quien sea la persona que tengamos de tema en este canal dice Oli es que no entiendo el malestar de verdad pero bueno ojalá recuerden que llegaron a este canal a este canal y vuelvan yo no sé si se han ido Oli yo no te puedo decir que se han ido pero sí yo platico con todas mis compañeras y lo estamos viendo en comentarios y tienen todo su derecho yo sé que que cuando el ataque digamos así porque sea sea famoso como se dirá se ha proclamado de que son ataques que si te doy que si te mediste que si no te di que si no esto no no es así y yo platico con mis con mis compañeras y les digo yo lo miro yo lo miro en los comentarios de algunas seguidoras mías yo lo miro a mí nadie me ha dicho nada a mí nadie absolutamente me ha dicho nada pero yo las miro porque ustedes saben que yo también soy suscriptora incluso soy suscriptora de todas las personas que he estado en polémica de todas porque a mí me gusta ver cómo se comportan las personas déjenme ver que el celular me suena sí 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 entonces déjenme un segundito chicas déjenme un segundito que se me pasó aquí tengo que contestar rapidito este y entonces porque les estoy diciendo porque yo yo miro los comentarios y sé quiénes podrían ser las personas que están enojadas por X o X emotivo porque no les gustó que saliera a responderle con todo el respeto con todo el respeto que que se merecen que están en todo su derecho esto es como una metamorfosis déjenme por favor déjenme un segundito ay Dios mío la gente no es para ti no es para ti que me estás escribiendo en la déjenme un segundito chicas disculpen bueno bueno, sigo ya entonces chicas, yo las entiendo yo no me molesto princesa ay no, esta Josefa es spam esta Josefa es spam perfecto, vieron chicas, hay que estar preparadas a veces porque gracias, Oli, gracias esos spam que vienen a hacer a los en vivo entonces chicas, yo les digo eso, de que yo agradezco muchísimo, muchísimo muchísimo el pasar de cuando las personas ya deciden, no, es que mira ya Mariló se peleó con fulana de tal y yo seguía fulana de tal y fulana de tal mira, me parece que la fulana de tal era coherente y respetuosa pero Mariló, ahora me parece muy peleonera, ahora me parece esto, si ustedes me conocieron peleando ustedes me conocieron peleonera entienden, entonces yo yo las miro, a mi nadie me tiene que decir, yo las miro porque yo soy suscriptora de ustedes, de algunas creadoras de contenido también pero respeto su decisión y su opinión eso, tenganlo siempre seguro Etel Etel Morales gracias corazón, soy una persona mayor y mexicana, tu seguidora gracias corazón, gracias Beatriz dice, Sor Ángel espero que recibas regalos dobles, te deseo mucha salud ya este si y entonces chicas entonces yo no puedo aceptar eso y porque les digo cuando discúlpenme que me estaban escribiendo del grupo de la escuela como mañana tenemos esa actividad y entonces chicas por eso yo las miro yo las miro en los comentarios dice María Máximo odio cuando estoy viendo a Marilov y me llaman por eso estoy en el clóset para que no me moleste ay mi María Máximo gracias entonces chicas yo eso para mí no hay lealtad hacia el creador no la hay pero no es que estén de acuerdo siempre con uno porque si tú me conociste tirándole mil piedras mil putazos mil vacazos mil esto a esa persona era porque te caía mal esa persona en ese momento o sea o que porque esa persona te caía mal pero si la Marilov decide un día tener una controversia no, no es que decida se da una controversia o un problema y yo lo quiero decir aquí compartirlo con ustedes miren no me gustó este comportamiento de fulana de tal ajá pero fulana de tal ustedes la siguen a esa no Marilov a esa no la puedes tocar a esa no le puedes ni responder y si le responden todo lo que yo porque para muchas personas yo falté el respeto en esa respuesta que di a ese tema sobre mi hija en qué momento yo falté el respeto en qué momento hola Yuki qué tal estás cómo estás corazón en qué momento para mí para mí yo no digo yo no digo que ustedes tienen que ver lo que ver ustedes con los mismos ojos que yo veo no podemos porque somos seres humanos diferentes somos individuos y no podemos cambiar a nadie ni pretender cambiarlo su manera de pensar siempre a cada una de ustedes les he respetado su opinión aunque yo con su comentario de ustedes me pueda haber echado encima varias creadoras de contenido aquí pero claro ese es el ese es el precio de ser creador de contenido de que un día te aplaudan una cosa pero el siguiente día si tú vuelves a ver para otro lado y ese lado le gusta este tipo de personas entonces ya no no la Mariloja está mal no Mariloja hizo mal y viene la otra contraparte se aprovecha de eso y sale y dice y usa calificativos y con una seguridad mi amor que Dios mío se murió se murió se murió ahora sí ahora sí se murió y me quedo con la boca abierta de dónde son hasta dónde son capaces las personas viendo este tipo de comentarios de gente por supuesto que no me tiene ni siquiera lo negrito de un aprecio no estoy hablando de mis seguidores sino de otros seguidores de otros canales donde hemos tenido polémica entonces vienen y se agarran de ahí ah no pero esas personas hay que aplaudirle porque si está es coherente tiene experiencia de vida es respetuosa es esto es lo otro entonces ahí es donde existe la doble moral ahí es donde existe la diferencia entre el creador y el suscriptor y en este canal siempre las he dejado actuar como ustedes han querido nunca les he puesto reglas de canales se le pueden poner reglas de canales a otras personas que vienen de otros canales pero a ustedes siempre aquí hemos estado con respeto pero cuando se tiene que defender uno se tiene que defender y como la mejor manera se pueda defender pues se van a defender las personas de la mejor manera hay personas que son académicamente muy bien preparadas y que han estudiado carreras que tienen que ver con el comportamiento de las personas que han caído en esto que dejan mucho que desear dice Migdalia García con estos nuevos dimes y diretes se me ha si me he alejado no me gustó el ataque personal hacia tu familia tampoco lo que se ha expuesto de otras de otros de otras en otros canales se me es duro ver a tantas mujeres dándose Migdalia gracias por tu comentario mi corazón perfecto te lo acepto de todo corazón que si todas 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 las creadoras en algún momento caímos en esto caímos en esto pero tú sabes por qué caímos en esto porque al mismo suscriptor tanto de este canal como de otros canales les gusta esto porque aunque hay muchas personas que pasan en Migdalia y yo te entiendo hoy en día ya la gente está cansada perfecto está cansada perfecto está en todo su derecho es como la mariposa como la uruga que se vuelve mariposa la metamorfosis pero pero si no pueden decir mis suscriptores míos no pueden decir que aquí no se pudieron expresar con la libertad que habían querido siempre es una metamorfosis Migdalia yo te entiendo te entiendo muchísimo que esto ni tanto mío ni tanto de otras creadoras aporta algo valioso para la comunidad yo lo sé ustedes lo saben pero aquí estamos y sería hipócrita ay sí si yo sería hipócrita si les digo ay no es que ay sí sí claro no esto esto trae aporta muchísimo y no solo de gente preparada aquí hay mucha gente que está trabajando con las redes sociales que supuestamente están preparadas académicamente y dejan mucho que desear hay gente que está diciendo dicen en otros canales no es que me están mencionando allá y ni las hacen en el mapa porque las personas andan agarrándose de comentarios y haciendo controversia a través de comentarios dándole fuerza a esa controversia dice Fabiola un título no define a la persona ojo conozco profesionales graduados con cero educación empatía y tolerancia exactamente si verdaderamente fuéramos coherentes empáticos y que tenemos convicciones y empatía hacia todas las personas del mundo ese ser hipócrita porque estás creando tú una polémica y algunos creadores si las crean con comentarios ustedes fueron la mayoría de aquí fueron testigos cuando yo estaba en el apogeo con azúcar aquí se comentaba no que el azúcar es todo esto venía venían la gente de azúcar hacía 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 escrituras de screenshot y hacían contenido de comentarios ¿cómo me puedo proteger yo de alguna controversia así? no se puede no se puede porque yo siempre las dejé ser libres y no es que estén conmigo 100% si la Marilox tiene razón hay que aplaudirle a la Marilox no y si me lo han dicho varias veces varias veces algunas se han atrevido aquí en el chat decirme Marilox no mira no te metas no le digas no le respondas no lo hagas no está bien hecho varias me lo han dicho pero acuérdense que la opinión es de ustedes pero me parece me parece que ahí está un poco la balanza no sé yo no yo no lo digo hipócritamente pero la balanza ahí no está a la mitad o estamos a la mitad o estamos en una sola parte yo como les digo esas seguidoras que se sienten mal porque yo le contesté a una persona que ustedes admiran si le tengo que contestar al presidente del al presidente de su país le voy a contestar y si usted verdaderamente me aprecia y me apreció y me conoció en una polémica me conoció tirando madrazo tirando putazo tirando esto entonces hoy espérate me quedo en el medio me quedo neutra con mi opinión no es que no la des me quedo neutra en mi opinión porque tanto aprecio a Marilox como aprecio a la otra persona pero no no ahora la la Marilox es la que estuvo mal yo no puedo yo algo que quiero que les quede claro y yo sé que ustedes también tienen muy claro como seguidoras como seguidores yo no nací para gustarle al mundo eso sí yo lo tengo aquí entre ceja y ceja miren yo miren lo tengo aquí entre ceja y ceja yo no nací para gustarle al mundo yo nací para que el mundo me guste a mí yo nace yo respeto donde me respetan yo ofendo donde me ofenden pero no siempre lo hago ustedes saben muy bien que yo no y no es que no pueda uy si ustedes me conocieran mi vida personal yo como me agarro con mi hermano ahí en Berlín ah no joda toma que no sé que no sé normal normalita así como soy pero sí ustedes saben que a veces mi carácter es yo soy una chispita eso es lo que yo digo pero la realidad puede ser otra porque la opinión es suya y la realidad es mía ¿me entienden? así son yo creo que así somos todos los creadores todo el mundo piensa a mí todo el mundo me critica porque siempre menciono a las muchachas porque supuestamente las busco para que me ahora ya la Yuki me decía antes la Yuki me decía antes ay no que la este como era que me decía la Yuki antes ay ya se me fue el pájaro se me fue el pájaro se me fue el avión se me fue el avión pero bueno la gente ahora para atacarme para ofenderme para decirme cobarde dice de que yo menciono a las muchachas por eso porque quiero que me defiendan y esto y lo otro señores que no les ha quedado claro que yo aquí he estado sola que cuando se me ha ido la guagua andando como dicen las cubanas ha sido sola yo no necesito coro yo no necesito las muchachas han subido en algunas en algunas par de veces a comentar o a hacer contenido conmigo a arrepiar conmigo como dicen en Cuba pero no porque ellas me tengan que defender si yo soy una mujer de 41 años y doy la cara me miran el rostro yo no tengo de esconderme detrás de nadie porque nadie va a poner la cara por nadie de eso estamos claros señores esto es red social nadie va a poner la cara por nadie si uno si no la pone uno mismo entonces yo con esto chicas platicar el día de hoy con ustedes con las que están presentes seguidoras mías y las visitantes de otros canales que muchas gracias por estar acá a Yuki también que está por acá a mí muchas 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 de ustedes me apoyaban cuando yo le decía cuerpo de Yuka hay Tayuki que no me deja mentir cuerpo de Yuka cuerpo de esto cuerpo de esto cuerpo de lo otro ignorante bruta esto le hacía short le hacía esto era una guerra invencible la que teníamos Yuki por la cosa que ella ha tenido la papayota como dicen ellas la cubana la papaya como dice la diosa de decir hombre mira yo me creí esta película de que la Marilox era así y al final miren no era así y ahora me llevo estoy en paz con ella como ella dijo en su video de hace poco yo no soy amiga de Marilox yo no soy amiga de la Yuki yo estoy en paz con Yuki que mañana nos volvemos a putear ah bueno pues no sé ojalá que no pero pero es así señores es así con esa polémica de Kimberly Luisa y Juan de Dios Pantoja que ahora todo el mundo se dio cuenta de que ellos la crearon les digo que estoy de acuerdo que las hayan creado ¿saben por qué? porque esa pareja de influencers estamos hablando de grandes ligas como les digo de influencers esa gente fue atacada era atacada y es atacada porque como donde los frutos dan ese palo lo atacan más ese hombre de Juan de Dios Pantoja pasó una polémica le crearon una polémica y lo expusieron en el 2020 lo expusieron hasta sin ropa en la plataforma y él dijo y dice de que las inseguridades que le causó esa polémica que se la crearon a él y a su mujer en ese entonces Kimberly lo destruyó lo destruyó pero lo hizo más fuerte y los verdaderos seguidores hoy en día que se están dando cuenta que les que les tomaron el pelo a la misma vez no tomarle el pelo sino que los engañe que se están dando cuenta que ellos son los culpables de esta última controversia pero los verdaderos seguidores que están en las buenas y en las malas aunque las cosas estén mal hechas y aunque ellos mismos se nos están diciendo en los comentarios a todos estos influencers famosos de Kimberly y Juan de Dios Pantor se lo están diciendo ok estuvo mal hecho pero aquí estamos porque somos de hueso colorado porque somos de los que los conocimos a ustedes en controversia en esto y en esto y lo otro yo no estoy diciendo que ustedes estén al 100% conmigo siempre no lo pueden estar porque somos individuos dice Alba Mariló realmente si una persona te ha tenido cariño en tu canal debe entender tu posición y ponerse en tu piel para poder entender que muchas veces hay que actuar y tu canal es de controversia exactamente Alba por el momento mi canal es de controversia pero es controversia de que yo no las creo sino que aparecen porque hago réplica de un canal de una controversia que esté pasando en otro canal que yo haga réplica de un video de X o Y canal entonces por supuesto me busco problemas viene la controversia para acá porque vengo yo hago réplica ay no chicas fíjense que fulana de tal se fue con el marido o con el querido que se yo que ya me metí a la controversia y yo me he quedado en este contenido porque es el contenido por el momento que puedo que mi tiempo mi ride hermosa feliz navidad mi corazón bella feliz navidad entonces por el momento este canal se ha quedado con contenido de controversia polémica chisme como ustedes lo quieran llamar chisme de barrio chisme de esto tiradera no tiradera porque señoras señoras no nos sigamos tratando de de ocultar el sol con un dedo porque cada una de ustedes son adultas y han decidido ver lo que miran nadie las obliga a ver a nadie yo por eso yo les digo las mujeres que puedan estar enojadas porque desilusionadas no yo no las he desilusionado ustedes me conocieron a mí volándole pija a la desedilla ustedes me conocieron así volándole a la desedilla buscándome fronteando fronteando así fue que me conocieron así es que yo no he engañado a nadie ni las pienso engañar nunca nunca para esa gracia como les digo apago este youtube lo desconecto totalmente borro este canal y sigo mi vida y nos encontramos como suscriptoras en algunos otros canales dice dice gloriosa todas las que visitamos canales donde hay chismes brete es porque nos gusta no se salva ninguna dice yuki marilo nadie es perfecto hasta el rey de españa descubrió que es tarrudo y la reina del tarro del tarrudo y supuestamente la princesa no es su hija hasta la distancia a la dinastía exactamente que hasta en las mejores familias pasan las cosas dice raida desde el principio vimos tu carácter y personalidad gracias mi raida exactamente yo sé que algunas de ustedes todas la mayoría de ustedes son mujeres adultas ay no me vayan a decir ahora que ay no ya la marilón nos dijo vieja ya la marilón nos dijo vieja no mujeres somos mujeres adultas aquí no hay ninguna menor de edad aquí no hay ninguna pepilla de 20 bueno tal vez habrá verdad no sé arriba las de 20 entonces mujeres somos adultas y nos encanta el chisme y así me conocieron aquí hola mi Rita hermosa acabo de ver en instagram que estabas en vivo me vine corriendo gracias mi Rita mi corazón hermoso dios te bendiga feliz navidad para ti y toda tu familia dice beatriz yo solo tengo que decir que voy a seguir cantando bailando disfrutándome la vida el que no lo quiera ver solo les digo bye bye exactamente Beatriz Beatriz es una de las mujeres que está en su mundo y muchas personas varias seguidoras de otro lado verdad no voy a decir de aquí e incluso creadoras inteligentes intelectuales ustedes saben a quien me estoy refiriendo queriendo insultar a Beatriz queriendo una que daño le hace Beatriz a alguien a quien le ha hecho Beatriz daño díganme si Beatriz canta baila que le dicen no sabes bailar pues no sé bailar no sabes cantar pues no sabe cantar niña ella vive feliz yo deseara que ustedes vieran a Beatriz ella tiene una vida feliz porque no se complica la vida no está esperando nada nada mejor ni nada peor de otra de otra persona es lo más bonito del ser humano no esperar nada de la otra persona hola Katia feliz navidad mi corazón feliz navidad Sonia Sánchez 20 23 jajaja no sé qué quiso decir Sonia entonces dice Katia hola Marilón cómo está feliz navidad para ti y tu familia Dios los bendiga igualmente mi Katia hermosa gracias corazón por eso miren yo decidí hacer el en vivo hoy para desearles una una feliz navidad por supuesto principalmente también para hablar y dirigirme a esta suscriptora que como les digo yo no digo sus nombres pero recuerden que yo soy suscriptora también y yo las he visto y en sus opiniones me he dado cuenta de que hay unas que incluso ofendidas creo que se sienten pero ofendidas en qué si yo no las he mencionado no las he no la es que no he hecho a mis ojos yo no he hecho absolutamente nada o sea no le no le he faltado el respeto a ese a ese creador de contenido que ustedes pues están a favor ahora de que no que la Marilón le faltó el respeto y que no sé qué pero yo no les puedo hacer cambiar su 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 manera de pensar aquí este canal es como una metamorfosis vuelvo y lo repito se queda el que decide quedarse y si el y el que decida irse pues entonces le tengo que decir muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por tu tiempo que seguramente era el tiempo que ibas a estar por acá pero recuerda que tú me conociste tirándole fuego a fulana de tal eso sí me lo aplaudiste pero ahora como la la moneda es al revés alguien al que yo le hice dos videos respondiéndole el primero molesta el segundo más relajada ya no te gustó ¿por qué? porque eres suscriptora también de ahí pues entonces aquí hay dos aguas y donde y uno está donde le parece y donde quiere yo no puedo obligarlas yo jamás voy a obligar a nadie es que no puedo no tengo la autoridad hay otras que se atreven aquí creadoras de contenido a tener una autoridad y una opinión sobre otra persona que tienen un no tienen un poder de convencimiento mi amor pero eso no lo miran eso no lo miran dice Elba jajaja cuidadito con Beatriz y conmigo que somos las viejitas de tu canal jajaja somos las abuelitas del canal de Marilón jajaja ay mi Elba ay mi corazón ay 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 dice Rita eso se llama disfrutar la vida la critican porque las que la critican no la saben ni pueden disfrutar exactamente Rita todo mundo se da la se da el derecho de haber dicho ay por tú que subiste a la Beatriz que la Beatriz aquí te busco problemas muchos comentarios espantosos me dejaron muchos están en la basura pero ¿por qué? no entiendo ¿por qué? ¿por qué? porque no pueden llevar su vida tranquila porque hay muchas personas que aunque son suscriptoras se llevan esos problemas ese show de chisme brete que puya que te dijo que me dijo se lo llevan a sus vidas personales no no sigue así jovencita dice este el Morales yo que va mi amor yo tengo 41 años y no me arrepiento y estoy estoy viviendo yo creo que es la mejor etapa de mi vida ¿verdad? no sé cuando tenga 50 60 70 si es que llego ¿verdad? ustedes no saben que la vida da muchas vueltas Elba te olvidaste de mí que estoy en mi 60 dice Rita ojalá me viera yo de 60 tu edad mi amor ay no chicas por eso uno hay que cuidarse tomar las cosas el humor negro como dice Yuki el humor tomarlo con humor pero no tomarlo personalmente yo sé que hay muchas cosas y muchas cosas feas que se pueden vivir aquí en las redes sociales yo soy testigo de eso de que las personas por contar de hacerte daño y dejarte mal ante un público son capaces de todo sí sí lo sé eso sí nos queda claro de que la maldad aquí no tiene límites yo me puedo mi maldad sería chicas y ha sido y ha sido mi maldad ha sido burlarme decir un putazo a un madrazo burlarme que si que si fue gorda o no fue gorda que si soy gorda que si soy alta que si soy bajita de eso ha sido mi maldad de decir alguna palabra fuerte sí pero de que yo esté pendiente de la de la sí sí voy Fabiola dice Fabiola las cultas que viven en la burbuja de color rosa deberían darse cuenta que youtube no es para ellas definitivamente definitivamente yo valoro muchísimo a todas mis suscriptoras y ustedes lo saben y Fabiola que está más cerca que es que es este moderadora de mi canal desde hace mucho tiempo Oli como les digo Rita que cuando puede viene tampoco vamos a obligar a Rita pero señora si usted me el día le voy a poner un ejemplo mejor el día que yo tuve el problema con Raisa Suiza Blogs y le pido disculpas Raisa que la vuelvo a mencionar cuando yo tuve ese problema con Raisa hola J.D. dice hola díganme dónde puedo ver las fotos de la bebé de plástico hija de la Yos alguien de por ahí creo que todavía están por aquí no sé en el canal de creo que era de Aria Justiciera creo no me acuerdo bien mi corazón de quién era el canal creo que era el de hay un canal que un link pusieron en el en el en vivo puedes ir a conversando con Aria que ahí está el en vivo y ahí pusieron un link pero el canal no sé no te puedo decir cómo se llama no lo no lo no lo registré y entonces dice Sonia yo tengo 85 años y a mucha honra hoy Sonia yo también deseara llegar a esos 85 con todos mis nietos mis nietos tataranietos pero tú sabes que la vida es entonces les voy a poner un ejemplo chicas yo este en vivo lo estoy haciendo vuelvo y repito para estas suscriptoras que si no decidieron venir hoy y decirme en el chat Marilón no mira es que yo no estuve de acuerdo por esto y esto y esto o como agarrarnos del chongo pues así como me agarré con la oli hace rato y con la serie y cuando nos tengamos que agarrar del chongo nos vamos a agarrar del chongo no hay ningún problema muchachas mujeres tenemos que ser reales dice Beatriz y que quede y que quede claro nunca hablamos nada antes antes de yo subir más bien yo te pedía déjame subir pero yo tengo mi canal para cuando llegue la guerra y para allá vamos mi amor y para allá vamos Beatriz pero bueno si sale la guerra vamos a ver vamos a ver tal vez el niño Jesús que van a ser pronto pues nos trae paz a todo mundo y el chisme se acaba pero que va mi amor que va gracias Marlin mi corazón Marilón feliz navidad y próspero año nuevo para ti también corazón y toda tu familia que te multiplique todo ese apoyo que le das a este canal de vez en cuando y a todos los canales que también tú apoya en mi corazón con esos super chat o con esas stickers no sé cómo se llaman pero muchísimas gracias espero que la pases súper bien y que este nuevo año venga con mucha prosperidad y salud sobre todo que es lo más importante entonces chicas cuando yo tuve el problema con Raiz el mal no problema el mal entendido pero al final todo mundo quedó claro que fue lo que pasó cuando yo decido nunca me casi nunca me pasa dejar entrar un poquito más a las personas hacia mí y yo les digo le tengo un aprecio a esta muchacha le sigo teniendo un aprecio a esta muchacha muy bonito porque no sé hay algo que me dice como que yo fuera su hermana mayor ¿entendés? algo así por toda la historia que he visto cómo se ha desarrollado que es valiente que es trabajadora que es aquí que allá y que lucha y lucha y ha luchado hate que da miedo no solo ahorita con esa polémica donde ella se vio envuelta pero en otras cosas en su vida personal que medio nos ha contado a su comunidad pues ha superado muchas muchas cosas a pesar de lo joven que es y que está sola aquí en Europa está saliendo adelante y bueno todas ustedes la conocen entonces yo tuve ese malentendido con ella yo salí volada volada inmediatamente salí con ustedes por acá Mirna feliz navidad mi corazón soy una persona mayor puedo ser tu mamá me dice y nunca vi tu mensaje irrespetuoso hacia esa señora lo hiciste en verdad respetando sus canas exactamente Mirna con todo respeto bueno y canas tenemos todas mi amor porque yo tengo un canerío mi amor que no 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 les puedo explicar y entonces déjame acomodarme mi gorro yo con 39 años maría ay Katia eres una niña eres una niñita Katia y entonces chicas eso quedó claro con Raisa con el problema con Raisa que yo tuve ella cometió su error porque en aquel entonces yo tenía controversia con Yuki bla 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 y todo el alboroto ustedes se acuerdan pero así soy yo impulsiva cuando yo siento que la persona yo le he dado y le tengo ese aprecio ese cariño entonces cuando siento eso yo me me voy pero no porque si yo les he dicho y les digo que soy impulsiva es que voy a salir mañana porque fulana de tal salió en un canal hablando mal de ti dice que sos hipócrita que sos esto que sos lo otro voy a salir corriendo no 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 porque la gente hoy en día todo lo que uno dice y habla ya lo ocupan para como como arma para devolver el el fuetazo y eso cuando se caen calificativos yo si le he puesto calificativos a otras personas por ahí ya voy mi amor dice sabrosuras te voy a ser muy sincera Marilov lo que nos tiene enojadas al menos a mi es tu apoyo a Tina a mi no me importa lo que hagas por eso apoyo por eso apoyo es ilógico sabrosuras del mundo bueno déjame decirte que sabrosuras del mundo pues me extraña no sé te voy a contestar sabrosuras bienvenida corazón tu opinión y tu comentario se acepta pero ahora te lo voy a debatir mira sabrosura yo en ningún momento estoy apoyando a Tina a que a que primer lugar nunca he tenido contacto con Tina segundo lugar Tina jamás ha tenido contacto conmigo tercer lugar el hecho que yo se me salió de mi propia gana y decisión de ir al canal de la señora Arias conversando con Arias cuando el tema de la IOS y de traer réplicas a esos videos de refiriéndose a la IOS y que si lo dices porque Tina pasó en mi último en vivo apoyando a Yuki y se atrevió a entrar y comentar yo no puedo negarle la entrada a nadie así esa persona mira como te digo así esa persona tú sabes cómo me trató públicamente y tú sabes cómo yo la traté si es verdad que estás aquí y eres mi suscriptora tú sabes cómo yo las traté también y no significa que sea que esté apoyando a nada yo estoy comentando un comentario y estoy haciendo réplica a un a un a un contenido de controversia que es el que momentán ahorita en estos momentos es el que es el que hay en mi canal exactamente María Máximo entonces si mira sabrosura si tú me apoyaste si tú verdaderamente fuiste mi suscriptora porque yo te voy a ser sincera lo siento si te voy a ofender con esto lo siento pero yo sabrosura yo creo que yo te estoy viendo hasta hoy aquí no sé si es que en los en vivo yo no tal vez tenías otro 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 nombre no lo sé si te lo has cambiado pero chicas ayúdenme Fabiola Oli ustedes recuerdan a sabrosura del mundo no lo sé porque yo te voy a ser sincera y con mucho respeto te lo digo sabrosura del mundo yo no te había visto por acá no sé si te cambiaste el nombre dice Oli apoyar a Tina es no insultarla no montar pelea con alguien que no está insultando al final parece que les gusta la guerra de verdad creen creen que si Tina le dice algo a Mariló ella no va a responder exactamente eso es para que ustedes vean déjenme acomodarme con el gorro que ya me tiene como dijo la Yuki como dijo la Yuki Jelencita las costillas entonces ahí está el detalle Oli ahí está el detalle ahorita se dice y se va a decir ay la Mariló primero se dijo que yo estoy aliada con Tina perfecto ahora se dice que por qué apoyo a Tina yo no estoy apoyando ni a Tina ni a la señora que he hecho réplica que más bien ella es la que nos ha apoyado porque no nos ha negado a hacer réplica de sus contenidos a nadie aquí yo hago réplica y si es directamente conmigo hago respuesta pero si Tina pasó ayer en mí en vivo y decidió meterse a comentar y decir apoyo a mi tóxica número dos que es que es la Yuki ella a mí no me está entrando a insultar aunque me haya insultado públicamente en el canal que haya estado si ayer ella exactamente Fabiola por eso mismo te digo que hay este tipo de comentarios que vienen a sacarlo del tema uno o vienen a distra a hacer este tipo de comentarios para que otras personas lo tomen como captura de pantalla y ya hacen contenido después otra gente pero bueno así es y eso es como dice Oli apoyar a Tina no es haberla puteado ayer si yo hubiera puteado a Tina ayer que entró al canal y solo hizo dos comentarios y se fue o se quedó en el alambre como sea entonces como no pute a Tina ya estoy con ella o o la estoy apoyando yo les aseguro que la que la que tiene el contenido más calmito que es Erlinda un beso Erlinda mi corazón un día se le ocurre a Tina porque está hablando Erlinda de los de los astros de la de lo que sea y la Tina la escucha y le decide ah mira que bien que estás hablando de esto pum ya y que Erlinda no salió y si Erlinda no sale como los leones a comer se atinen ese señores entonces se están dando cuenta de la doble moral aquí la doble moral no solo en algunos creadores está sino también en seguidores increíble exactamente gloriosa no sabrosura no es habitual creo que se cambió el nick dice dice Oriol igual tampoco veo relevante si apareció o no en el chat mucha gente suele quedar como espectadora sin aparecer por el chat pero vamos a que hay que ser objetivo aunque ella fuese la peor persona exactamente es lo que les digo a la Marilov bravo estas seguidoras las que están enojadas bravo bravo tírate la tina tírate la azúcar bravo la más chingona la Marilov dale de frente dale que barbaridad como te dijeron dale dile le dijo esto aplaudamos pero cuando es a otro creador porque tú también apoyas que ese creador nadie lo invitó a la fiesta se invitó solo y él mismo después ese bailarín dijo en otro segundo video que sabía que iba a crear entonces señores de que estamos hablando señores y con la autoridad que sale la gente como les digo uno no necesita ir a la universidad para darse cuenta cuando las personas tienen esos movimientos del cuerpo donde está la rabia donde están tratando de convencer a las personas de que la otra persona es esto la otra sí 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 es eso a mí no me interesa la opinión de otra persona que no le agrade yo porque yo no nací para agradarle a nadie yo no nací para agradarle al mundo yo nací para que el mundo me agrade a mí y si la opinión de una persona ya cae en calificativos como esa persona que ustedes hoy en día están defendiendo entonces las aplaudo las felicito y les doy las gracias porque cuando el argumento cae en calificativos no sirve no sirve y ustedes lo saben muy bien no sirve y ustedes lo saben muy bien e incluso la misma persona lo sabe pero lo decidió hacer y lo va a seguir haciendo por supuesto me quito el sombrero si no lo va a seguir haciendo pero ustedes creen que porque yo he dicho que soy impulsiva aquí yo voy a salir mañana corriendo pasado o el año que viene en cuanto entre el año vengo con bombos y platillos no 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 yo salgo cuando yo quiera como yo quiera y y cuando yo decida que y crea correspondiente responder a algo pero de menos no muchas no tuvieron de acuerdo acuérdense el problema como les decía les estaba antes que viniera esa sabrosura con el problema con el malentendido de Raisa todas estaban perdidas en el bosque y me estaban no Marilov Marilov apaga el life Marilov aquí no Marilov así no Marilov yo las estaba entendiendo pero también estaba mirando sus comentarios no de todas pero si de algunas que no estaban de acuerdo en ese momento como lo estaba haciendo pero lo tenía que hacer porque así soy yo así soy yo cuando cuando siento que yo le he dado a la persona una entrada cercana a mi persona y que yo me sienta así defraudada así soy yo pero sin embargo cuando ya me pasó la cólera me di la oportunidad nos dimos la oportunidad de estar aquí las dos y aclarar los puntos y poner los puntos sobre la línea di el paso porque yo muy tranquila me hubiese quedado para el pingón allá y aquí todo el mundo en el bosque no yo me debía a ustedes de no dejarlas en el bosque por lo que estaba pasando ella reconoció su error que cometió yo lo reconocí que tal vez salí muy esfulcada que hubiera esperado que lo hubiera actuado por privado y esto y lo otro pero si yo por privado lo podía haber actuado pero esta persona también estaba había entregado mi conversación con ella que gracias a Dios pues yo no ni ella ni yo hablamos de nadie era una conversación tan tranquila y tan limpia y honesta que que se dieron las cosas así por eso les digo les digo a estas ay yo no sé si estos gorros quedan picazón o tendré pijo pero bueno como les digo salí a desearles una feliz navidad y a decirles que yo también soy suscriptora que las leo yo sé quienes son las que están molestas las que se molestaron pero es una metamorfosis y si ya tomaron la decisión ese par de personas que se que se fueron o que ya no les gusta porque ya no le estoy tirando solo a la que no les gusta a ustedes pues entonces yo les digo desde el fondo de mi corazón muchísimas 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 gracias por el tiempo que estuvieron acá pero bueno las cosas así son y las cosas tiene que ser justo el ser humano tiene que ser justo y no apoyar solo cuando te cae mal el otro suscriptor con el que tengo problemas de entendimiento aquí laboral de youtube y esto y lo otro porque en mi vida privada no tengo ningún problema con nadie conmigo misma no me soporto solo conmigo que no me soporto ni yo misma señores aquí se apaga la cámara y cada quien se va a la vida real y no es que esto no sea real porque ustedes me están viendo mis expresiones como les digo cuando estoy triste cuando me río cuando lloro cuando mando un putazo cuando mando un calificativo para alguien que me lo ha dicho a mí entonces aprendamos a tomar las cosas que vengan depende de quien vengan a mí no me puede ofender el calificativo que una persona coherente y respetuosa me quiera dar a entender o sea le quiera dar a entender a otra gente que no me conoce y aunque me conozca dice Fabiola lo que hay que entender que los lives de Mariló son orgánicos no son planeados sale tal cual así es este Fabiola a veces hay algunos que planeo pero no es que yo planeo las controversias sino que yo estoy planeándome en el tiempo cuando lo hago martes o miércoles a qué hora a las 8 a las 7 a las 9 a las 7 y 45 así eso es lo que yo planeo pero lo que yo voy a decir no lo planeo yo lo digo porque yo no tengo aquí ningún ningún formato ni ningún folleto ni lo estudio ni 3 ni 4 semanas para después venirselo a decir a ustedes no yo salgo al pan pan al vino vino I'm sorry for everybody y todas somos diferentes todas somos diferentes el hecho que yo no me atreva a decir tal vez algunas cosas fuertes no significa que no las pueda decir y no significa que ustedes también como suscriptores no las pueden decir dice Fabiola Marilón leme Fabiola ya te leí que pasó aquí dice Marilón hola chicas tarde pero aquí estoy hola mi Maggie dice Katia así es mi Rita hermosa yo te si yo te contara que con mi mamá a veces no no nos llevamos bien porque no comparto su opinión y me retiro y listo amor exactamente si es que a veces chicas ay Dios mío a veces yo pienso yo creo que las hay algunas personas no todas pero hay algunas que quieren el tapar el sol con un dedo no 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 y por eso es que pienso que este tipo de personas después se desilusionan no quieren seguir por eso porque están tapando el sol con un dedo y se están yendo solo al lado de una balanza porque ya la Marilón pues no le tira o no le esto o no lo otro no me gustó que le tiro a mi a mi youtuber que yo admiro respeto porque es coherente porque es respetuosa porque esto porque es lo otro no cuando yo ni por aquí se me pasaba hacer videos a esa persona nunca y siempre lo voy a hacer yo siempre lo voy a hacer de respetar a mis mayores sorry si con eso yo las llamo a ustedes viejitas pero acuérdense que aquí no estamos ninguna chavalita aquí ya estamos en el cuarto piso para arriba mi amor dice dice rita de acuerdo fabiola dice dice oli jajaja yo incluso le he dicho de todo atina en el canal de aries que hasta la propia aries me pidió que me calme exactamente exactamente chicas es que nadie solange lucía dice llegué tarde saludos a todas en el chat dice isabel casco gracias mi corazón dice fabiola dice feliz navidad para todas pasen una noche buena bonita y tranquila en navidad por supuesto mi amor que la vamos a pasar dolores rodríguez dice mi marilón me despido del chat felices fiestas para todas y que esta navidad sea muy bonita para todas sus familias y un gran saludo a mi yuki que es una mujer para mí con mucho respeto muchas gracias dolores muchas gracias igualmente para ti mi corazón y toda tu familia dice oriol me encanta esa doble esa doble vara de medir o sea si una persona es coherente en el 90% de las veces no se puede no se puede acosar criticar ese 10% en que es totalmente incoherente y ofensiva exactamente no lo sé no lo sé no lo sé dice dice Maggie respétame marilof respétame no 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 ay mis corazones mis corazones dice Rita dolores mis mejores deseos para ti y tu familia que pasen felices fiestas no 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 exactamente como la oli es por eso ese perfil que pasó diciéndome que porque yo apoyo a Tina porque no la pelé el día que pasó Tina en este canal que fue ayer creo ayer o antier no lo sé yo pierdo la nozonda el tiempo y bueno como la mujer entró a saludar a Yuki y a mandar un mensaje que por supuesto lo vieron pero ese ya no es mi problema si la mujer entra y a mí no me está ofendiendo no tengo por qué ofenderla yo así 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 como nos ofendimos en el pasado públicamente si ella me viene con ofensa por supuesto que la voy a ofender pero si ella no me está viniendo con ofensa porque tengo que cerrarle las puertas de mi chat de mi en vivo a una persona que quiere comentar algo con respeto es esa lo que digo que la pasa dice Betty Mariló la dejo les deseo una feliz navidad con su familia con su apreciable familia y su comunidad le deseo de todo corazón amor paz y salud igualmente mi corazóncito gracias Betty por tu visita espero que pasen muy 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 agradable tiempo navideño en tu familia y tus alrededores dice Maggie Menéndez usted está en lo correcto Mariló pero sí así es yo como les digo no yo quiero entrar el próximo año a este YouTube con las personas que me como les digo con personas que no me apoyen que no es que van a estar 100% ay sí Mariló que yo digo niñas al ataque y usted va a salir no no si se tienen que agarrar del chongo conmigo aquí en el chat agarrémonos no Mariló no mira no me gustó no no me gusta no te aconsejo te aconsejo porque acuérdense que aunque yo les diga chicas no hagan esto ustedes van a mí lo hacen porque aquí nadie manda a nadie ¿entienden? es el respeto y la lealtad y recuerden que para mí yo les he dicho que para mí la lealtad significa muchísimo en todos los ámbitos amistades familiares y ustedes para mí son mi familia en este último año donde yo me he dado a conocer con todas ustedes ustedes para mí son mi familia cibernética y les tengo un aprecio a todas a todas y a muy especial a las que están más cerquita de mí ellas saben quiénes son ellas saben las que me escriben por Instagram también yo siento como que estamos un poquito más cerca que las que me apoyan siempre solo aquí en los en vivo que también es valorable no es que yo quiera menos a una ni menos a la otra pero sí es un poquito más cerca de las que me escriben por Instagram dándome consejitos diciéndome Marilov mira lo hubieras hecho diferente o Marilov estoy contigo pero no siempre estar de acuerdo y recuerden que un día puedo dar una opinión de una persona que ustedes sigan y que no les va a gustar pero por eso ya van a cambiar de color como el camaleón no señoras miren que bello ay divina me voy a ver mañana yo en mi clase ay Dios esto ya me tiene con una picazón que yo no sé pero bueno bueno chicas las voy a dejar porque por supuesto ya tengo una hora Dios mío ni la hora había visto son las 19 y 33 te queremos Marilov dice la edad yo también yo también las quiero mi corazón ustedes saben que les estoy agradecida por todo el apoyo que me han dado en X o Y contenido sea de que le tiremos puya no le tiremos puya que la controversia que la polémica que lo que sea pero ustedes saben que yo siempre les ha dado una sola cara yo no tengo otra cara que un día salgo impulsiva el otro día salgo bueno vamos a arreglar este tema porque quedó mal arreglado la dejé en el bosque y así soy yo así y ustedes me conocieron peleando agarreando ripiando y así mientras tarde este contenido que tengo aquí porque ustedes saben que este contenido lo seguí haciendo porque chicas mi tiempo no me lo permite para hacer vlogs no me lo permite en enero probablemente volvamos a empezar con los vlogs pero si podemos seguir con vlogs y chisme pues lo seguiremos haciendo dice Fabiola como tú sabes en varias veces he disquebrado contigo pero eso no implica que deje de seguirte Fabiola mi corazón un beso yo sé que yo sé que tú eres de las duras de las hueso colorado que estás ahí me dices Mariluz Mariluz no Mariluz Mariluz y la Mariluz se va con toda la guagua andando pero yo sé que eres de hueso colorado Fabiola pero no significa que las otras tampoco no lo sean las que se enojaron o se van a enojar o si ya se fueron o no se fueron pero recordemos que no te podemos tapar el sol con un dedo y yo no yo creo que yo no no lo merezco ni ustedes se lo merecen de que queramos tapar el sol con un dedo pero bueno les deseo una feliz feliz navidad a cada una de ustedes a las que están cerquitas Rita muchas gracias igual para usted y apreciable familia le dice dice Rita jajaja Mariluz loma bajo y sin freno Rita tu sabes tú ustedes es que esto no yo no las puedo engañar yo no tengo aquí la costumbre que es muy respetable de otras creadoras de contenidos que hacen los en vivos con solo el nick de sus nombres yo las acostumbre a esto a darles mi cara por eso es que pueden ver cuando estoy enojada cuando estoy triste cuando estoy que me llevan los diálogos cuando estoy con ganas de decir un madrazo y un putazo ustedes me conocen porque esto no es fingido esto no es un blog donde se corta si dije una mala palabra espérate la voy a cortar donde es un video pregrabado que tal vez dijimos algo que nos pueda meter en un problemón más grande entonces espérate voy a cortar entonces estos en vivo son como son y no se no se evitan se pueden evitar ya después subidos después de haberlo apagado aquí que queda grabado pero son reales son reales aquí no hay nada fingido así es que yo les deseo todo lo mejor del mundo que este año entre con mucha salud que es lo más importante lo material lo conseguimos por donde quiera mis amores cuando sea no se preocupe si usted ahorita no puede tener un carro una casa un esto el mejor celular mi amor eso cuando nosotros nos vamos que el de arriba dice hasta aquí no más mi amor te llegó tu tiempo mire esté en paz con usted misma trate de ser nosotros no podemos ser los mejores seres humanos pero tratemos cada día de ser un poquito mejor para nosotros no para gustarle al mundo no para gustarse ustedes para gustarse ustedes porque así así mismo hasta los hijos se van después cuando ya son mayores de edad y hacen sus propias familias porque es ley de vida viva hoy como si fuera el mañana apague su teléfono y váyase a divertir a ver una película a tomarse una taza de café a fumarse un cigarro a hablar con la vecina a chismear con la vecina pero no se lleve nada de esto a su familia a su entorno disfrute del chisme que sabroso es pero no se lleve y no deje afectar a su familia que en algún momento por supuesto puede llegar a afectar a tu familia y a ti misma pero miren de corazón se los digo aquí estaré mientras YouTube me lo permita y con ustedes así es que pobre de ustedes que se me vayan que actúe mi corazón hermoso preciosa espero que estés bien mi corazón te quiero mucho mujeres hermosas feliz navidad junto a su familia y seres queridos disfruten muchos besitos abrazos y muchas bendiciones se les quiere con el cucharón y dice Rita Marilos chicas bellas a cada una nombre por nombre mis más sinceros deseos de felicidad para estas fechas que el niño Dios les traiga de regalo abundantes e infinitas bendiciones las quiero las quiero a todas Fabi mi amor un beso y un abrazo las deseara tener a todas aquí para abrazarlas y nos vemos en el próximo chisme y ya saben si van a ver el video de Yuki vayan con un rosario con un Cristo en la mano y se dicen ayúdame Señor con tu espíritu y recuerden que cada persona tiene su personalidad y es lo más bonito cuando la persona te muestra la personalidad que tiene así es que con esa me voy nos vemos si Dios quiere si Dios quiere como les dije yo salgo de clases de mañana tengo vacaciones a partir de mañana hasta el 2 estaré para el 24 para acá en casa después tengo muchos compromisos mi amor sí como la Merkel muchos compromisos me voy a ir a beber unas cuantas coronitas a Berlín después regresamos a casa y después hay nomás día siguiente patita porque te quiero nos vamos para las Suizas no a las fronteras con las Suizas así es que les mando un beso les estaré dejando historias en Instagram y si puedo de camino pues me puedo conectar en el carro cuando vaya de camino pues me conectaré mi amor para que tomemos chocolate con galletas navideñas las quiero las adoro con el cucharón con el cucharón de todo corazón así es que nos vemos en un próximo en vivo y feliz navidad para cada una de ustedes chao